No, ¿En serio? Un moncholo, bro Madre, ¿no? Si, re chiquito ¿Dónde la carpita parece? Un moncholo, miró Si, terrible Este lo levantamos acá Hola gente ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal Estamos acá Con Fabi ¿A dónde nos vamos? A un viejo uruguay Le vamos seguido Pero vamos con invitados especiales Vienen Santi y Amante por las pescas Dani de pescadores del oeste Becho de esas pescas Brian Schwing Ojalá que la pasemos bien Es la primera vez que vamos a acampar No sé si el Fabi se va a quedar pero yo me voy a quedar Vamos a ver qué pasa o no Claro, depende Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Gente, ya llegamos al puente Acá está más cambiado esto Ya están arrancando con la sobra Acá tenemos la liñita de flote Recién tiramos Hoy hay unos suscriptores Que nada Que nos dudaron Buena banda Él fue capaz que viene en un rato Así que bueno Vamos a ver si podemos sacar alguna carpa ¿no Fabi? Claro, ahí sale una Como acá sacó Un bagre Fabi Si Bueno, así que ¿Lo vas a devolver? ¿Un motor? Si, devolverlo nomás ¿Lo devolver de acá arriba? Bueno, si Ahora bajamos Bueno, ahora bajamos Bueno, ahora bajamos ¿Qué viene? Ah Un chalito ¿Recién? Recién saqué yo este ¿No? ¿Recién saqué? ¿Recién saqué? ¿Cuánto pecado eres? No vale una carta ¡Bajo! Voy a bajar a ver Si no me caigo Intento La carpita Y devolución Vamos, auto ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Un moncholo Un moncholo Un moncholo Llega un desito Un poquito no se cambió el rumbo ¿Qué puede ser? Así que bueno Nada Vamos a ir Un carpón amigo Carpón, carpón ¿Vas a ir subiendo amigo? No ¿Cómo me vas a abrir boludo? ¿Nada? ¿En serio? Un moncholo Un moncholo ¿Vas a traer más? Un moncholo ¿Un monchulazo? ¿A ver? Un moncholo ¿A ver que se vea? Un moncholazo ¡Mamá! ¡Poh! ¿Qué le bajó? ¿Bajó? ¡Bajó! Y baja Vámono Un moncholazo No va a pelear Che, pero esto vale la pena Si De grande Si No va a ser grande Pedazo De moncholo Va a traer Cortá Corta, corta Gente Ya está Va ¿En qué vinimos? ¿Las cinco y piquito? Sí, por ahí Cinco y medio Por ahí Son las seis y media Siete casi Nada Por lo menos algo sacamos Ahora Vamos a esperar a los compañeros Que ahí los vamos a presentar Que ya los voy a conocer a muchos Porque son grandes, ¿no? Sí Así que Nada Vamos a ver qué onda Vamos a esperarlos Y Nada Nosotros ya agarramos Toda esta costita Que está acá Toda ahí abajo Ya tenemos nuestras cosas La moto Todo ahí Ya tenemos bien cubierta Esa zona Así que bueno Ojalá que podamos sacar algo Como cholo Grande Una carpa La carpa ¿Ese qué? ¿Moncholo o carpa? Un cholo me parece A ver Carpa 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 Es una carpinta Sí, tiene eso Sí, tiene eso ¿Qué? Se le trago el anzuelo Ah, re chiquita, un carmicito Seguimos Ya tenemos toda la gente Ahora vamos a ir a presentarlo Porque estoy tímido, estoy tímido No, 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 le van a gustar Pero son copados, muy buena gente Pero bueno, yo soy más tímido que la mierda Así que no, vamos a ir No, no, ajustar el freno Dani Fue un pique lindo ¿Vienes? Vamos, vamos, vamos Vamos, que viene la primera La preparación de ahí de loca ¿Se soltó? No, me dejó No, no me digá No, pero mirá que pelean poca la de acá Papá que es chiquita Sí Papá que es chica o viene por acá Pero no, pero estaba llevando linda igual Sí, sí, pero unos lindos tiranes No, pero está haciendo la demás caña No, no viene No, no viene, se de acá poca No, viene, viene ¿Sí? ¿Sí? Es chiquita Sí, sí, es chiquita Es chiquitita, pero viene Vamos, vamos, vamos El monete no es la primera No, no vale, mirá No, no vale Moncholo Mirá, pobrecito, sí Ahí está Bueno, con harinado L&L L&L funciona acá, eh Moncholito Mirá lo que es el moncholito El moncholito Lo que es el moncholito Bueno Bueno Tomen para ustedes, manga de vago No sacaron nada Este lo encarnó Luca Luquita Luquita El moncholito El grande Luquita Vamos, vamos Dani A ver Vamos, vamos La cañita de Richie, ¿viene? Vos que sabés, vos que sabés Mucha cámara, mucha cámara Vamos la esperanza No te pongas nervioso que hay un poquito de cámara Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, Fabi Otro, mano, una acá Esa es la que se convierta en carpa No, es la que se convierta en carpa No, mirá lo que es eso ¿Qué? Fabi No, acá está aquí Esa es carpa No, Fabi, no No, hay que despreciar el otro No, de día se convierten en carpa De día se convierten en carpa Como funciona el harinado ese Ahí tiene gente Ahí va, eh Bueno, este va al agua de vuelta Por si Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, ahí va a ser tironea fea en llegar a la caña De ahí se parecía que iba a llevar a la cañita Desenganchale el bolero, no más No, pero estos son chiquitos, pero fuertes No, se les traba el dinero Acá se lleva la caña al agua y mirá Ahí va la devolución Bueno, para el otro lado Se quiere volver Ajá Quiere otro pedazo de harina Bueno, convertirla en carpa Dale Así que bueno Vamos a ir Ahí estamos Ahí Terrible Acá estamos con toda la banda Acá estamos ¿Cómo va todo eso? Sí, está espectacular Ahí está Becho Brian Estamos esperando el morfis Brian, el tentecito, mirá Santi ¿Cómo andan? Dani Estamos, estamos Esperando el pique Sí Esperando ese pique Ese Ese es el que va Ahí, mirá Este va Va, ese Nos cansamos de sacar carpa Dijo que vamos a comer ahora Sí Desaprecieron las carpas No sé qué pasó Ahí pasó el tortuga Sí, bueno Supuestamente Mirá Si lo hice el seguido despacito Viendo despacito Así que yo la corto así Bueno, Carlito Carlito no tiene nombre Ahí para Gracias Carlito Por esa buena carne Un espectáculo Claudio se llama Ah, bueno Pará Carlito ¿Qué te vendió, loco? Estima Te vio como 10 veces Carlito Gracias por el asado Carlito Qué grasa Claudio Que no te jodas Qué bueno Claudio La carne Un espectáculo Mirá lo que es esa carne Come, boludo ¿Dónde la jose? Carlito Ahí le quedó Que la chave ¿Qué? 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 Vamos, wey Vamos, Fabi Ya son las 12, boludo Se convirtieron en No, vale Vale, no me la digá No, me la digá Otra más A menos que te vea acá Claro No me hagas ilusionada Eso Fabi Con otro pique Y viene con él Qué padrecito Me parece Sí, padrecito Bueno, por lo menos acá está lindo Claro Lo menos acá Eso es lo bueno Eso es bueno Está buenísimo Tu caña es el azurdo Parece que, ¿no? Claro, lo verdecito El azurdo Sí, está lindo el azurdo Lindo manchalito Vamos, Fabi Vamos, seguimos Ahí viene, ahí viene Puede ser carpita Es carpa Puede ser carpita A ver No ¿Bagre también? ¿Puedo chupar un pique? No, no, parece una carpa Ahí tenemos una Una vieja al agua Una vieja al agua La primera vez que sacamos una vieja al agua de acá Mirá lo que te digo Todas malas hoy No No la llames Amigo, alta vieja al agua Mirá cómo gira Mirá cómo gira Una princesa ¿Qué dices? Seguimos Seguimos Ahí viene Bueno, acá tenemos a Becho con un pique más Lo tema es que se fue para allá ¿Se fue? Que no se vaya a rear con la carpa Y fíjate, vení, vení Caminad por acá Se cruzó con ella Sí Se fue para allá Pero el tema no se riega con el alambre Ah, con el alambre Caramba, con el alambre Está con el alambre Uy, Becho Era una carpa entonces que se fue para allá Sí, sí, andá pasando para arriba Pero no le pierda la atención La masa de ajo, mirá Con la masa de ajo derecho No, no hay nada, mirá Caramba, porque está la caña en el alambre Pero no hay nada No hay nada Ahora picó la corte, ¿se sapó? O picó la del... No, esa es la picha Ah, entonces la del muchacho Pero ¿por qué se fue la mía para allá? ¿La del muchacho o qué muchacho? ¿La del muchacho o qué? ¿La del muchacho o qué? A ver, si quieres suerte de atrás A ver, si quieres suerte de atrás Si tú le traigo está acá Y de fuera, pues, vamos Bueno, gente, le bajamos por acá De que te da la falsa... Alarma Pero no, algo picó Pero por ahí algo le subió para allá Sí Pero se habrá soltado Vamos, Becho Listo, Becho La próxima La próxima Para ver si es el tío Ahí está Ahí está No se nos levanta Sí, bueno, vamos a ir ¿Usted capaz que tenga algo, eh? Qué raro, me llevo para la casa para allá, eh Sí, bueno, vamos a ir Bueno, acá hicimos un fueguito Va, uh, casi me prendo fuego Vamos a tomar unos mates Acá Fabio va a llevar unos mates Estamos con Dani Vamos a bancar la noche, ¿no? Vamos a bancar Vamos a ver cuánto podemos bancar Y si puede salir Si sale algo Ojalá que se dé el pique Sí Los hice venir acá Diciendo que no Que 30, 40 carpas fijas Y todavía no aparece la carpa Ya sabemos cómo es la pesca Bueno, la pesca por ahí Vení un día y saca un montón Y vení otro día y no saca nada Igualmente es la primera vez Que venimos de noche acá al silencio Es bueno saber Y parece que no Que hoy está bastante flojo Pero en el día capaz que Que la hacemos picar Así que bueno A ver qué pasa ¿Ves de Dani? Otra más ¿Recién tiraste? Recién tiré Hace mucho, no sé La neblina Siempre tensa ahí Y ya va a salir ¿Pelé algo? No, viene, viene Viene corriendo con la línea Ahí hay que enganchote con esta Y cruzó La neblina Con el tema de la neblina A ver No, pero así no se ve nada Ay, más o menos sí Una carpita Sí, otra carpita más La neblina no se ve Si grabamos a Dani ahí Otra carpita también, ¿no? O bares Esta más grandecita Está más linda esta Esta tiene otro color Ya va grande ¿Está bien con harinado, no? Sí Sí, harinado de ILE Acá el harinado de ILE Funciona Ahí es de local Ya, pero ¿Hace cuánto tiraste? Ah, sí En 5 minutos Y ya No hace ni 5 minutos Sí, sí Encarnamos y Y tiramos Así que bien Está acá también La carpita ¿Qué hacemos con esta? Esta Estás Estás lastimado, mirá Tiene como Todos lados Estás lastimado, mirá Sí Tiene mucho ¿Cómo se llama eso? No sé ¿Qué será? Vamos a Vamos a devolver La devolver Ahí se va nomás Vamos a la vuelta La vuelta, amiga Y ahora Dentro un rato Capaz que alguna Agarramos para la Taru Que ahora mañana Capaz que pica alguna Pero Sí Para filetar Para la Taru Sí Y bueno Vamos a seguir Vamos que parece Que arranca el pique, ¿no? Sí Acá estamos con Fabi Acá todo encapuchado ¿Qué onda Fabi? La primera nocturna Que estamos metiendo Claro Llegando el pique Están bastante flojos Para hacer el silencio Pero arrancó el pique parece Claro Tiene un par de piques seguido Acá Dani Está teniendo suerte ¿Cómo va eso? Bien ¿Cómo es tu canal Dani? A ver si la gente se va a suscribir Así que no hace tanto frío No, acá también tenemos un fueguito Se ve medio así difuminada La imagen Porque Hay una neblina terrible Así que nada A ver Si apago la cosa Se va a ver más clarito Pero no se ve nada Pero bueno Listo Terrible Así que bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Que tiene que salir alguna linda Algo va a salir No se ve nada así Ahí está No, se ve todo remar ahí No, no se ve ¿Lo vienes? ¿Hace cuánto sacamos la otra? Cinco minutos Cinco minutos Y otra carpa más Uh, ahí te lo enfoca Ahí está Otra más por ahí Ah, no Te enganchó a vos No, si es carpi ¿Carpita? Si, carpi Carpita Otra carpita más La tercera Linda, está también ¿Por qué, Lucas? Con el harinado Con el L y L L y L La carpita Para llegar ahora Hasta que bueno Sea un poco más temprano Si Pues me parece que arrancó el pique ¿Arrancó el pique? No, bueno Unos 15 minutos Ya vamos Tres carpitas Si Mira la hora Que la arrancó el pique Si Si, bueno Vamos Se va al agua Vamos 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 Va al agua Vamos Al agua Se la dedicamos a Dami Que no pudo venir Damián de Navarro Pesca Para llegar Para el bravo Dami Bueno Para vos Damián Es bueno para el agua Vamos Seguimos Seguimos Lucas Recién Recién Sacó la otra Y viene con otra Se le escapó recién Me parece Se le escapó recién Sentí como Sí Se le escapó Se te fue Recién Recién Es nuestro bares Se le escapó Se le escapó La loca Vamos Vamos Acá tenemos Luquita con otro pique Esta es linda Es una banda Vamos No se ve tan grande ¿No? No Se ola la caña Se ola Una banda Ah Estoy enganchando Te metes una Oh Esa es linda Esa si es linda vamos a ver esta sigue linda si que esta linda esta la tiramos esta si esta mas linda esta tiene mas color esta aflojó esta mirá o la enganchaste cual? esa esta mas floja o no si esta picando esta picando aflojó aflojó todo y esta tirando nuevo vamos que puede ser doble vamos que puede ser doble y te aflojó nuevo esa anchala anchala esta no esta 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 no suena no pero esta si se esta yendo no? si si esta esta picando aflojó aflojó y va ah esta viene eh? triplete aflojó se fue este te aflojó todo no se si porque lo trajiste se te hizo un ralillo traje miota linda no se cual tenia si si trajiste por eso aflojó el otro tenia el pique un padre o no? no lo vi bien vamos a ordenar esto pero bueno, salió por lo menos una carpita si, salió una carpita bien Luquita, seguimos recién tuvimos el inconveniente ese que que pasó recién con los moncholos sacaron todo si, lo até mal mirá mirá, enganchaste con esto o tú vos piques lo enganchaste si, yo ahora por otro lado si no se fue se fue se fue se fue se fue bueno desgraciadamente até la carpa fui a atar la carpa esta levanto las hojas así las dos puntas me quedé con las dos puntas en la mano faltaban los pescados así que mal ahí era lindo moncholos le dimos otra oportunidad si, bueno vamos a ir mucha norina ni con otra a ver, quiere que te alumbre a ver ah, alumbró salen la gripe no hay hay la gripe es que es que no hay la gripe esta la gripe la neblina no deja tener unas buenas imágenes No, no puedes, la neblina no te deja, ahí viene, a ver si le vamos a ir a la oscura, fue cuando lo alumbramos, carpita, esta es mini, la quinta ya, bueno gente, este va dedicado a todos los suscriptores y a los que están durmiendo ahí en la camioneta, se arrancó la pesca y se la perdieron, en un ratito llevamos unas 5 carpas, así que vamos a seguir, ahí se va la carpita, ahí se fue, así bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, tenemos loquita con otro pique, está bueno, no sé, esto va para el culo, eh. ¿Estás en las peleadoras? Otra carpita, otra carpita, otra carpita, Luquita, vamos, la es esta, ¿no? Si, es buena, tratármela, decirme un chico más rápido porque vamos a llevarnos nada más las copias lindas, claro, esas son chiquititas, pero son mini, hay que dejar las veces, así que bueno. ¿A quién va dedicado a Luquita? Sí, a ver los suscriptores, y a los que están durmiendo adentro de la camioneta. Sí, también, también. Vamos a seguir. ¿Listo, Luquita? Opa. Ahí se pone abajo. Vamos, vamos. Seguimos. ¿En algo? Vale, sí. Ahí lo voy. Seguimos. Tiene enganchita, ¿no? Seguimos. ¿Tiene una carpa o no? La carpa. Otra chiquitita. Están desnutrida. Sí, sí. Muy chiquita. La séptima, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hasta Javi la caña así. Sí. Y la campanita que no. Sí. A la agua de vuelta. Otras ataques las hago por acá. No, sí. Seguimos. Ahí viene Dani. ¿Otra más? Otra. Otra carpita. Ojalá que sea un poco más grande, ¿no? La carita también. La octava sería esta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. También con el harinado, ¿no? También. ¿Y qué interesa harinado? No es un tal nunca. Ahora que se te engancha con la demás. Se va a hacer un lío ahí. Sí. Levantala nomás. Chiquito. Otro carpín. Sí. Otro carpín. Pero llama a tu abuela. Claro. Te devolvimos pero llama a tu abuela. Bueno, amigo. Vamos al agua de vuelta. A que crezca. Y que llame la abuela primero. Sí. Vos que sé, pero llame a tu abuela. Sí. Sí. Se va al agua nomás. Se va al agua. ¿Dedicatoria para alguien? Se va al agua. Este... va dedicado para... para Disneyland. Dale. Dale. Si se va a poner más. Así que bueno. Vamos a ir nomás. Arrancamos con la segunda ronda de mate. Sí. Sí. Estamos... Tengo hora para calentar el agua pero bueno. Estamos... Estamos firmes o no? Ah, firme. Claro. Arrancamos a calentar el agua cuando terminamos la primera ronda de mate. Que fue como a las 12 de la noche. Son las... Son las 4 y media para que se den una idea. Sí. Pero bueno. Tardé un poquito en prender el fuego. Me costó, me costó. A ver a ver eso Mati. Vos... Fabi. No, no, no. Le falta acampamento, Luca. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno. Vamos a ir. Ahí está. Ah. Pasame el teléfono. Sácame el teléfono. Sácame el teléfono. Ahí estamos. Estamos, estamos. Bien, eh. Ah, está más peleadora. Sí, sí. Por eso. No sabía si... Si la caña era así que se... Se sentía medio pesadita. Capacalinda, ah. Sí, pero hoy las cintitas peleaban también así, eh. Se sentían unos pesaditos. Se sentían medio pesaditos. Sí. Te enganchaste, te enganchaste. Te enganchaste, te enganchaste. ¿La de Santi? ¿Vos estás picando? No, no creo. No. No, no. No, no. De las veces que la engancharon. Sí, sí, sí. La blanca ahí se van a hacer esta sí quitada. Se ve wennう. Sí, trae sin ira. Sí, trae sin ira. De... De... Por la izquierda, por el medio de las rotas. Si. Está bien. Mimigas, ¿eh? Es un bagre, ¿eh? Se apagó. No, no, no. No bagre. Sí. Sí. Es un ancho, ¿eh? No deja el agua. Ah, no. No deja el agua. Tocá la pantalla Si le tocó la pantalla Y ya le estás filmando Mirá la viejota Vieja el agua No es una viejota Mirá que es Dura Mirá lo que es La terrible le deja la boca Mirá lo que sé No más Esto sí Larguísimo Este es dedicado A los chicos que están durmiendo Así que bueno Listo, seguimos gente Ahora se te engancha todo el multi Y bueno Viene con una carpita o algo Está enganchado entonces No, 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 que pelea esta Esta linda, eh, Luca Pelea, pelea, pelea Veamos que sea algo lindo Sube para allá, mirá, arrancó para allá ¿Estás filmando? Sí, sí, se conecta así Son todos, amigo No, me diga ¿Se enganchó? ¿Se fue? Sí fue Se fue ¿Era linda? Sí, esta era linda ¿Estaba peleando con vos, loca? Sí, estaba linda ¿Dónde sos Fabi? Sí, está la garganta Si ahí Dani no sabe ¿No se fue a dormir? Va a descansar un rato Porque mañana tiene que manejar Nosotros le seguimos metiéndonos Claro A ver qué onda esta Otra carpita chiquita Está linda demasiado chiquita ¿Es más grande que la zapatilla? Sí Ahí nomás, ¿eh? Esta carpita casi te tira la caña al agua, Fabi Esta carpita casi te tira la caña Tu caña, señor Caña del Richi Richi Pesca Hay línea La caña del Richi La línea también También Va a carpitar agua, ¿no? ¿La devuelvo o la que la devuelvo? Sí, la devuelve Ahí se fue nomás Ahí se fue nomás Vamos a ir Está muy resbaloso ¿Eh? El borde Así que nada Por eso No nos arriesgamos mucho No me quiero caer en el agua Así que bueno Vamos a ir Vamos a ir con una carpa Con caña ajena No se ve una verga Pará que alumbro con mi teléfono Ahí estamos Enfocada Ahí estamos Está amaneciendo De a poquito ¿Se fue en serio? ¿Sos un burro? Está amaneciendo ya No, está no chiquiendo ya No te estoy diciendo Bueno, no sé que te sea la hora Claro, no dormimos Igual si está amaneciendo Se va a poner lindo Pero se le fue el burro este S Soló Pues no, no dormimos Tänemos